Sí, sí, excelente, realmente muy contento, satisfecho por todo lo que está pasando con la gente que está acá rodeándonos. Realmente las exposiciones fueron excelentes, muy variadas, con todo sobre nutrición, pero con temas muy diversos, sobre cómo mirar, cómo tener distintas miradas sobre la nutrición, que realmente me quedé admirado de mucha gente que nosotros no sabíamos de qué iba a hablar y que de hecho somos extremadamente prudentes y respetuosos de los temas que traen los técnicos que vienen, que son de muy buen nivel, por lo tanto uno se entera cuando lo está dando y realmente ha sido una sorpresa muy linda escuchar tantas cosas nuevas, tantos cambios de paradigma, tantas cosas que valía la pena de que podamos intercambiar opiniones con muchas preguntas que se hicieron, con gente de distintos países que mostraron desde qué es lo que hace con sus suelos de manera orgánica, hasta los que usan todo tipo de nutrientes, siempre de buena calidad, pero de todo tipo para llegar a rendimientos del doble de los que hoy nosotros estamos teniendo como los mejores. Entonces llegamos a conclusiones de que realmente estamos con la gente que corresponde y bueno, en el lugar que corresponde porque estamos en el centro del país donde la nutrición es muy importante y donde hoy pudimos ver cuántas cosas que hay que tener en cuenta para hacer bien la nutrición. ¿Estamos en tránsito hacia cosas mejores o te parece que se ralentiza la marcha por ahí demasiado? No, seguro, al contrario, estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, estamos tratando de tener claridad y objetividad en los resultados, tenemos resultados muy buenos, pero a lo mejor es prematuro decir este producto ya está listo para hacer inscripciones, entonces sobre todo en I más D, en investigación y desarrollo, tenemos muchísimo trabajo que hacer, tenemos mucho para seguir investigando, para seguir haciendo pruebas y bueno, lo que sí estamos muy contentos es que los resultados que hemos tenido en los dos primeros años con condiciones climáticas totalmente distintas, los resultados han sido excelentes.